muy buenas chicos que tal aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a mostrar cómo instalar mac os x en una unidad externa con disco duro flash ssd en un mac mini de finales del 2014 lo estuve hablando el otro día con un amigo informático un poco de respeto por favor en fin lo estuve hablando el otro día con un amigo con un amigo que comentaba que sobre todo en los equipos antiguos instalar un disco ssd es como revivir el ordenador y yo en este caso ya me estaba desesperando porque cuando lo utilizaba en alguna ocasión me iba muy lento y con esto se nota mucho la diferencia bueno y antes de empezar algo muy importante si vas a seguir alguno de estos pasos del tutorial es que si quieres mantener las aplicaciones y archivos has de guardar una copia de seguridad con team machine nos pasamos al ordenador para que veáis los pasos que hemos seguido primero os explico tenía un hdd interno de 500 gb que viene por defecto le había conectado otro disco duro usb 3.0 externo de 500 gb para meter archivos y otro disco duro usb 2.0 que tenía por casa para utilizar team machine ahora he comprado el ssd de 250 gb para instalar el sistema operativo el disco duro interno lo voy a pasar como segunda unidad para archivos y el disco duro usb 3.0 de 500 gb lo voy a utilizar como team machine antes de empezar a mostraros el proceso que hemos seguido vamos a ver la diferencia de tiempo de arranque entre uno y otro desde que pulsamos el botón de reiniciar hasta que aparecen los iconos en el escritorio y es que aparte del arranque se nota mucho la diferencia cuando abres las aplicaciones tarda un poco más que el imac 5k de 27 pulgadas pero claro es que el imac viene muy equipado y costó casi 3000 euros más os recomiendo encarecidamente si queréis comprar un mac que lo hagáis con fusion drive como seguramente sabréis lleva fusionado un ssd para el sistema operativo y un disco duro sólido hdd para los archivos si estáis dudando entre aumentar la memoria ram e incorporar un disco ssd os recomiendo sin duda el ssd si decides instalar un disco ssd externo e instalar el sistema operativo en él te recomendamos un ssd externo con conexión thunderbolt para que tu mac vaya más rápido pero no siempre el disco duro más veloz y más caro será el mejor para nuestras necesidades ya que almacenar y trabajar con documentos de ofimática requiere unos aspectos técnicos bien distintos a los de trabajar con edición de vídeo por ejemplo existen discos duros ssd externos que van mucho más rápidos que los internos de hecho nos atreveríamos a decir que instalar un ssd externo puede ser mucho mejor que estrenar un mac referente al tamaño de almacenamiento no vamos a hablar ya que es evidente que dependerá del contenido que quieras almacenar y de la misma forma que siempre decimos que un disco duro más tarde o más temprano dejará de funcionar decimos también que un disco duro por más capacidad que tenga siempre se acabará llenando así que ésta se convierte en una de las decisiones más personales el disco duro ssd lo hemos comprado en amazon por menos de 100 euros ni siquiera es el último modelo este es un samsung t1 y el nuevo modelo es un t3 que cuesta unos 30 euros más pero con este es suficiente para lo que lo vamos a utilizar y ya de paso vamos a hacer un pequeño unboxing de unos 30 segundos más o menos primero quitamos el envoltorio de la caja como veis aparece samsung portable t1 dentro viene el disco duro que es muy pequeño casi como una tarjeta de crédito y dentro viene un libro de instrucciones y el cable usb 3.0 lo vamos a conectar y lo vamos a enchufar al mac mini y lo que sí hay que tener cuidado es que no se desenchufe del mac porque si no dejaría de funcionar el sistema operativo para poder hacer esto hay que tener en cuenta dos cosas importantes una es el formato que tiene que tener la unidad externa ssd que esto lo veremos ahora y la otra cosa la veremos casi por el final del vídeo primero nos vamos al icono de la manzana acerca de este mac y en almacenamiento podemos ver el tamaño la unidad externa necesita tener una partición git con al menos 8 gigas de espacio disponible para poder instalar os x o mac os y para obtener los mejores resultados el volumen debe tener el formato mac os x plus para ver el tipo de partición nos vamos a la pestaña de visión general información del sistema almacenamiento si os fijáis la unidad que viene por defecto tiene un tipo de mapa de particiones gpt tabla de particiones git y el ssd que hemos conectado tiene mbr así que vamos a formatear lo para ello vamos a utilizar la utilidad de discos y para que podamos formatearlo con el esquema mapa de particiones gpt tenemos que formatear el grupo de volúmenes lógico y a nosotros nos figura con el nombre samsung ya que el volumen individual no nos da la opción en nuestro caso le vamos a poner el mismo nombre que el volumen individual y luego pulsamos borrar una vez completado pulsamos aceptar y ahora volvemos al icono de la manzana acerca de este mac informe del sistema almacenamiento y comprobamos que la unidad ssd ya figure con el tipo de mapa de particiones git ahora ya lo tenemos preparado para instalar el sistema operativo así que nos vamos a app store buscamos la última versión del sistema operativo que en estos momentos es el capitán aunque en breve estará disponible mac ox sierra la descargamos con nuestro id de apple aunque la descarga también la podéis hacer al principio para dejarla descargando y después de formatear ya la tengáis preparada una vez descargada nos vamos al launchpad y ahí la abrimos para que se inicie el instalador pulsamos continuar aceptamos los términos pulsamos en mostrar todos los discos seleccionamos el ssd pulsamos instalar y metemos la contraseña de usuario de administrador una vez hecho esto se reiniciará el ordenador le vamos a dar a cámara rápida hasta que nos aparezca el siguiente mensaje no obstante voy a explicar para el que no lo sepa que esto que estamos haciendo no borra el sistema operativo que teníamos en el otro disco duro eso lo haremos más adelante una vez que restauremos la copia de seguridad de T-Machine y comprobemos que tenemos todos los archivos y aplicaciones como lo teníamos en el otro sistema operativo de la otra unidad una vez instalado se inicia la pantalla de bienvenida y lo tenemos que configurar como la primera vez que lo compramos esto seguramente ya sabréis hacerlo y nosotros vamos a restaurar la copia de seguridad así que volvemos a dar a cámara rápida hasta que finalice el tiempo que dura en restaurarse depende de la velocidad del disco duro donde lo tengamos guardada y la cantidad de datos que tengamos en nuestro caso no eran muchos datos pero al tratarse un disco duro USB 2.0 ha tardado bastante y una vez que finalice solo nos quedará hacer dos cosas seleccionar la unidad ssd como disco de arranque y luego borrar el disco duro interno que lo explicamos enseguida primero os recomiendo comprobar que están todos los datos restaurados y no falta nada y luego para que se encienda el ordenador con el sistema operativo que está instalado en la unidad ssd hay que ir a preferencias del sistema luego disco de arranque si lo tenéis bloqueado hay que meter la contraseña de usuario haciendo clic en el candado y por último seleccionamos la unidad ssd y pulsamos reiniciar y esperamos a que se encienda para comprobar que arranca correctamente para borrar el hdd interno tenemos que entrar en las utilidades de OS X para ello hay que pulsar reiniciar o encender el mac e inmediatamente después de escuchar el sonido de arranque hay que mantener pulsadas las teclas comando y R del teclado hasta que aparezca el logotipo de apple luego ya podemos soltarlas después seleccionamos utilidad de discos y pulsamos continuar aquí hay que borrar el disco duro donde tenemos los datos que en este caso se llama macintos hd y pulsamos borrar y si queréis podéis cambiarle el nombre yo en este caso lo había particionado así que ya de paso lo voy a volver a unir y después le cambio el nombre luego pulsamos la X roja para cerrar la ventana y pulsamos reiniciar por último que no lo he mostrado en este vídeo es copiar todos los archivos que tenía en el disco duro USB 3.0 al interno segunda unidad que le acabo de llamar y luego formatear ese disco duro externo para utilizarlo de T-Machine y eso es todo amigos ya lo tenemos preparado para funcionar lo más importante de este vídeo es que no os olvidéis de suscribiros al canal o llamaré a mi amigo informático espero que os haya servido de ayuda como siempre os mandamos un saludo nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego